Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso collar, espero les guste. Para nuestro collar vamos a necesitar alambre calibre 24, perlas número 5 o número 6. Vamos a utilizar diferentes dijes como esta flor, estrellas, ojos, esta estrella más grande y cadena. Recuerden que la cadena puede ser a elección de ustedes, el tejido. Vamos a utilizar pico de loro, pico de loro y argollas. Para nuestro collar vamos a utilizar la tabla de diseño. Yo acá ya he ubicado en las tres hileras que trae, la cadena. Entonces he cortado la cadena del largo que me aparece acá en la tabla de diseño. Y he ubicado mis dijes. Los dijes son a elección. Ustedes pueden elegir los dijes que más les gusten. Yo elegí estos. Y voy a poner también estas perlitas. Entonces ya el primero, la primera cadena, ya la quité y la puse acá para empezar a trabajar. Entonces acá yo voy a tomar una argolla. Bueno, tomamos una argolla. A todos los dijes debemos ponerle argolla. Entonces tomamos una argolla. La abrimos. Y vamos a pasar nuestro dije. Recuerda que tenemos clases presenciales en Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Tomamos el dije, lo pasamos por la argolla. Y ahora, hecho esto, voy a ubicar en la cadena el centro. Entonces, tomo acá. Y ubico el centro. Yo acá tengo como un alambre, un pedacito de alambre. Lo voy a poner acá justo donde es el centro. Lo dejo ahí como una guía. Lo voy a poner como una guía mientras. Y voy a pasar la argolla. Con mi dije. Entonces lo paso acá. Y voy a cerrar. Cierro. Y saco la guía. Entonces, miren. Aquí me ha quedado mi primer dije. Voy a tomar ahora el alambre. Y voy a recortar. Voy a cortar acá esto. Voy a hacer como un caracolito. Miren. Voy doblando. Cierro acá. Le doy una vueltita. Voy a pasar mi perla. Miren. Paso la perla. Acomodo acá este caracolito. Tomo mi pinza de punta redonda. Y voy a girar así, miren. Voy a darle vueltitas. Y corto. El exceso de. De alambre. Perdón. Y aquí me ayudo con la pinza plana. Me acomodo acá. Nuevamente. Tomo una argolla. La abro. Paso mi perla. Y miren lo que voy a hacer. Voy a contar. Entonces, acá tengo el centro. La cadena, acuérdense que es la elección de ustedes. Entonces, acá tengo el centro. Y voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce eslabones. En el número doce, yo voy a pasar mi perla con mi argolla. En el número doce, después del dije inicial. Y cierro. Acá, nuevamente, hago lo mismo con otra perla. Porque la voy a poner a este lado. Y después, vuelvo y cuento doce. Y pongo la flor acá y la flor a este lado. Lo mismo que lo que hago en este lado, lo debo hacer en este otro lado. Ahora, ya tenemos dos cadenas terminadas. Ahora vamos a hacer la última, la tercera. Y acá vamos ubicando nuestros dijes. Recuerden que tenemos que contar los eslabones de un lado y los del otro para que nos quede pareja la cadena, el diseño. Bueno, ahora tenemos que unir las cadenas. Entonces, voy a tomar una argolla y voy a pasar las tres cadenas. Entonces, las puntas. En el otro extremo voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a ponerle, voy a poner argolla y pico del oro en un extremo y en el otro solamente argolla. Voy a poner a un lado. Argolla y pico del oro. Y en el otro lado solamente argolla y así finalizamos nuestro hermoso collar. Y así ha quedado nuestro hermoso collar. Espero les haya gustado nuestro video tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Rayalpizo Masterclass y Sonia Cáceres Rayalpizo Accesorios. Nos vemos en un próximo video tutorial.